Les presento esta finca que está disponible para la venta. Es una finca que tiene una extensión de 32 hectáreas. Es una finca que tiene un relieve, una topografía plana y ondulada. Su clima aquí en la región es un clima cálido. De las 32 hectáreas tenemos 8 hectáreas en pasto mejorado, 2 hectáreas en pasto de corte y 1 hectárea en caña. Y lo demás está en montaña que se está terminando de acondicionar. En infraestructura, ¿qué contamos o con qué casas cuenta? Cuenta con dos casas, una principal que es como para los dueños, que es de dos habitaciones, con baños privados, las cocinas, comedor y demás. Se cuenta con la segunda que es para el personal del servicio. También se tiene una bodega de 5 por 8 metros aproximadamente para guardar herramientas, insumo y todo lo demás. Se cuenta con un corral en tubería, el que ustedes aprecian en este momento, con su buen techo para que ustedes puedan trabajar el ganado aquí sin ningún problema. Esta finca en donde está ubicada, escuchen muy bien la ubicación, está ubicada a una hora y media de Valle de Upar, en el Cesar. Exactamente, está ubicada en el municipio La Jagua de Ibirico, en la vereda La Estrella. Tiene tres accesos, uno por el lado de La Palmita, el otro por el lado de Ibirico y el otro como por el medio de los dos pueblos para que lo tengan en cuenta. ¿Cuánto vale esta finca? Vale 640 millones de pesos. En aguas que tenemos, tenemos un aljibe de 8 metros, observen ustedes el agua y tenemos un acueducto areal, también tenemos energía eléctrica. Señores, gracias y es muy importante que este video lo compartan con muchas más personas para que todos se entiendan de la venta de la finca. Y no olviden suscribirse a este canal para que sigan viendo más fincas.